Las canciones Las canciones se las llevó el viento El viento también se llevó mi querer Cuando yo te ofrecía las estrellas Se te hacían más bellas la luna y el sol Uy, te alumbran más que las estrellas El sol y la luna, la luz de un farol Uy, te alumbran más que las estrellas El sol y la luna, la luz de un farol Vas a apagar Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Bien sabe Dios Bien sabe Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan Cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Viviendo en el cielo La luz de un farol Y ahora se lo da su para el compa Omar Rufino Y Alex Paredes Y arriba la luz Texas compa Y por el norteísimo Sierra Azul Vas a apagar Vas a apagar Vas a apagar Las infamias que hiciste conmigo Bien sabe Dios Bien sabe Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan Cuando todos sepan Cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiendo en el cielo La luz de un farol ¡Suscríbete al canal!